Vamos con Amazon. Algunas apostillas en esta presentación tenemos que J. Helker anunció una estratégica colaboración con lo que es la transformación generada para la salud a través de la generación de inteligencia artificial. Este trabajo que consiste para construir una nueva legal innovación para abrazar el poder de la inteligencia artificial para expedir la creación de tecnologías médicas como por ejemplo, bueno ahora está con la colonoscopía a través de una pastilla que se toma y ir chequeando mediante control remoto esa píldora que después se excrementa. Cada uno de lo que se chequeaba antes, de lo que se chequea hoy día en una colonoscopía o una endoscopía es las diferentes partes del aparato digestivo del ser humano. Otros anuncios es que se ha quebrado el récord en lo que es el evento de Pride Day donde bueno, teniendo este tipo de suscripción uno llega a diferentes beneficios. Por ejemplo, con ver en vivo lo que es el fútbol americano, con lo que es descuentos en diferentes aplicaciones que tiene Amazon, bueno tener las entregas en el mismo día o en el día después a lo sumo depende de la distancia donde está. Y otra de las novedades es Amazon Pharmacy donde por 5 dólares por mes uno tiene no solo descuentos y beneficios en medicamentos sino entregas gratis y el acceso a hacerse una radiografía común. Y después los anuncios de AWS AppStudio donde es el lugar o el sitio más fácil para construir aplicaciones de inteligencia artificial. Vamos a los números, después seguimos un poco más con las novedades. El ejercicio 2024 acumula un resultado positivo de 23.916 millones siendo un 141% mayor al acarriado del 2023, esto es por el desempeño de Amazon Web Service y de servicios de terceros. El segundo, es decir las comisiones y todo eso. El segundo trimestre del 2024 en particular da 13.485 millones, 1.28 o casi el doble de lo que dio en el 2023. Viendo el estado de resultados, Andy Jassy es el CEO de la empresa Amazon y la verdad habla muy rápido y expresa ideas, o sea muy rápido, como muy voraz es el CEO que se encarga de la mayor parte de la conference call. Volviendo al estado de resultados, tenemos que dar 23.916 millones contra 9.922 y se toma el segundo trimestre en particular da 13.485 millones contra 6.750 millones. Después vamos a ahondar también en el tema de los números en los gráficos que ellos mandan. Bueno, los puntos destacables, Andy Jassy, justamente del que hablaba, resalta el trabajo realizado con la generación AI y la migración de los clientes hacia infraestructuras más modernas. Se ha celebrado el décimo Pride Day, como dijimos, queblando los récords de facturación, se lanzó una multiplataforma de inteligencia artificial, por un lado Rufus para ayudar a comprar y Maestro para ayudar a la selección de música o asistir. Se lanzó el negocio de entregas rápida en Sudáfrica, se extendió el plan de salud, no solo en farmacias, sino en acceso a radiografías y se denominaron 62 producciones en lo que es los contenidos Prime. Bueno, acá algunas características que se hicieron en este trimestre, el lanzamiento del poder de la inteligencia artificial a través de Rufus en Estados Unidos y Maestro en lo que es Amazon Music. Después, en Sudáfrica se lanzó el nuevo, la nueva, vendría a ser filosofía, no es la nueva, sino vieja, de entregas al mismo día, 19 films y series son nominadas en MGM Studios, con 62 posibilidades de premio. Bueno, después NBA para 11 secciones, se firmaron convenios y licencias, esto empezando desde el año que viene. Hockey también en Canadá, bueno, de las capas, hablando de las capas que Jessy o Yassi resalta, bueno, primero que resalta las tres pilares de la compañía, que es la optimización de costos para logística, después el gasto de energía para modernizar la infraestructura continuamente, y tercero, construir compañías de todo rango, desde pequeña hasta grande, para meterse en lo que es inteligencia artificial. Después, bueno, gracias a la inteligencia artificial a través de Amazon Web Service, hablas de la primer capa a través de Machine Learning con asociaciones con NVIDIA y con el Trainium, que es justamente lo que entrena para que los chips C o los chips de inteligencia artificial autoaprendan. En la segunda capa, que vendría a ser la capa de desarrollo, está Amazon Bedrock, que actúa a través del nuevo Llama 3.1, que fue inspirado por Zuckerberg, es decir, todas las empresas, si bien compiten, actúan de forma colaborativa. Llama 3.1 lo financia más bien Meta, ¿no? Y en la capa número 1, que es la inteligencia artificial a nivel de usuario, es a través de Amazon Cube, que genera código automático y ahorra a las compañías entre 260 millones de dólares y 4.500 desarrolladores. Los ingresos por venta acumulados dan 291,3 billones, un aumento del 11,3% respecto al año pasado. Los costos de venta, por su parte, dan 146,4 billones, un aumento del 6,7, por lo cual en EBITDA superan 5 puntos porcentuales al año pasado, dando 18,4. Los inventarios, por otra parte, dan 33.318 millones, una baja del 2,3 por ahorro de logística y por forma de envidios también, que se envía a un paquete, tal vez paquetes diferentes, hacia mismos lugares, es decir, un camino crítico hacia los envidios. Bueno, viendo las slides de las ganancias, tenemos lo siguiente. En lo que es ventas, no estamos en el mejor momento, si se toma, porque, bueno, no es el récord de ventas, porque el cuarto trimestre del 2023 lo ha sido, pero si hay una suba respecto al trimestre anterior, obviamente que el año anterior sigue subiendo. En cuanto a lo que se toma los cuatro trimestres acumulados, para tomar un año entero, hay un 12% mayor, lo que es ingresos hay un 91%, y si se toma los ingresos tomando los cuatro trimestres encapsulados, en cada uno de los últimos trimestres hay 207% de ingresos mayores, 100% eso en el operativo, en el ingreso operativo, si en el ingreso neto hay un 100%, y si se toma los cuatro trimestres da un 240%. Norteamérica en segmentos, el 70,5% de la facturación subió un 10,6% por incremento del despacho, incluyendo ventas en terceros, ventas de publicidad y servicios de inscripción, ventas internacionales, que es un 21,8%, suben un 8,1%, por mayor despacho de unidades vendidas, ventas de publicidad y suscripciones, además de resultados operativos positivos, por efectivación de procesos logísticos que fueron aplicados principalmente en Alemania, Gran Bretaña y Japón. AWS sube 18%, con crecimiento en el resultado operativo, un 78,8% anual, sigue creciendo lo que es generación de inteligencia artificial y la migración de las empresas a esta infraestructura. El impacto de factor de conversión en los resultados operativos dio un positivo de 101 millón de dólares, un 0,3% y el año pasado incidió positivamente en un 2%. Bueno, volviendo a los segmentos para tener un poco de gráfico al tema, crecen los resultados en Norteamérica un 9%, pero no está a niveles del año pasado, es decir, veníamos con una tendencia creciente, ahora está, bajó bastante a bruto y ahora apenas creciente. Los ingresos operativos crecen un 58% anual e internacional es el segundo trimestre consecutivo, queda positivo, pero no viene con niveles del primer trimestre del 2024. Crecen las ventas un 7% anual y bueno, y lo que crece más y sigue manteniendo la tendencia es Amazon Web Services. En cuanto a lo que es la incidencia de los ingresos operativos o resultados operativos, hay un 101 a favor, ya que sin el efecto de cambio de tasa sería un poco menos, sería 100 millones menos. El año pasado, por su parte, eran 230 millones menos si no estaría beneficiado por el impacto de la tasa. Bueno, canales de venta, compras online, que es el 37,8%, es un 5,8% mayor al 2023, ingresos por comisiones y servicios de venta, que es el 24,3%, suben un 13,9% por mayor eficiencia en la logística por regionalizaciones, es decir, no en un centro de distribución general. Ahora hay varias regiones que son centros de distribuciones generales de regiones. Adobe, Amazon Web Services, que es el 17,6%, suben un 18%, como dijimos. Ingresos por publicidad, que es el 8,4%, suben un 21,8%. Hoy día, el servicio básico de Amazon, de Prime Video, y de cualquier otro servicio de entretenimiento, cuenta con publicidad, lo cual hay que pagar 3 dólares adicionales si no se quiere estar libre de publicidad. Esto está pasando en Estados Unidos hoy día. Suscripciones en Audiobooks, Música, Prime Video, suben un 10,4%. Bueno, viéndolo de esta manera, tenemos servicios online, el servicio básico tradicional, crece alrededor de 6.000 millones, crece bastante lo que es servicio de tercero, en 8.000 y pico de millones, crece publicidad también, 4.400, crece apenas los servicios de suscripción, 2.000 millones, y Amazon Web Services crece en 9.000 millones, además de resultados operativos positivos. Los gastos operativos suman 114,9 billones, un incremento del 2,5% anual. Logística y personal suben un 8,7%, destacándose la inversión en el área de logística. Tecnología y infraestructura, que es el 37,2% sube en 0,8%, pero bajando la ponderación sobre venta en 1,5 puntos porcentuales, y marketing y ventas baja un 3,6%. Viéndolo esto en términos porcentual, lo que es logística baja de 16,1 a 15,8, es decir, 30 puntos básicos, lo que es tecnología baja 150 puntos básicos, lo que es marketing baja 110 puntos básicos, y lo que es administrativo baja 40 puntos básicos, respecto a la implicancia de cada uno de estos costos sobre los ingresos por venta. Los saldos no operativos, un negativo de 1.751 millones, el año pasado en un déficit de 773 millones, siguen con Rivian, es decir, la participación a Rivian, que son los autos eléctricos, no dan pie con bola, y siguen bajando su valor de, es decir, su valor de empresa, ¿no? Hoy día vamos a ver cuánto baja, pero sigue bajando. La deuda financiera, de hecho Rivian ha arruinado balances a Amazon hace dos años, por la gran desvalorización, creo que un 80% que tuvo. La deuda financiera es de 67.182 millones, 7,2% mayor de inicio del ejercicio, el flujo de fondos es 71.673 millones, un 43,2% mayor que el 2023, el flujo libre de caja de los últimos 12 meses da 52.973 millones, casi 7 veces más que el segundo trimestre del 2023. Bueno, viendo justamente los ingresos no operativos, tenemos 7.000 millones menos, o 1.000 millones profundizando el déficit, esto se da justamente por otros ingresos y egresos, pasando de 382 millones negativos a 2.691 millones negativos. Lo podemos ver en lo que es desvalorización de activos que poseen, si bien en el trimestre hubo una pequeña recuperación, pero bueno, Rivian colabora con 1.600 millones negativos al balance de los estados no operativos, de los resultados no operativos. Lo que es la deuda en sí. 19. A ver si la tengo acá, la deuda, la deuda, la deuda. Bueno, la deuda es 62.683 millones, una baja, acá me equivoqué, de lo que dije, cuánto dije que bajaba, 7,2 respecto al inicio del ejercicio. Y por último el cash flow da 71.673 millones, siendo 21.600 millones más, y si tomamos el cash flow en las minas, tenemos que estamos en un 572% más que hace un año, en 52.973 millones. Esto no va a ser utilizado para repartir dividendos todavía porque están invirtiendo en lo que es inteligencia artificial. Si bien se tiene un flujo libre de caja enorme, lo que dije recién, no es política repartir dividendos, se pronostica ingresos por venta entre 8 y 11%, mayores al tercer trimestre del 2023, con un impacto desfavorable en los ingresos del 0,9, resultados operativos crecerán entre 2,7 y 34%. Esto venía, es decir, menguó las expectativas, ya que venían del 30 al 80, así que bajó a lo sumo lo que era la cota inferior de los pronósticos del primer trimestre. Por eso la cotización se vino abajo, justamente porque el legalizador disminuyó abruptamente. No sé qué decir, estamos en un price earning mínimo comparado con la evidencia de Amazon. Habrá mayor CAPEX para inversiones en inteligencia artificial, eso también es resaltable y sensible para los analistas y la baja de la cotización de casi 10% desde que presentó el balance. Bueno, las ventas, como dijimos, del 11 al 11, los ingresos operativos van a crecer a pesar de desde 11.200 millones va a estar por lo menos 3% arriba. Esto se esperaba más y nada más. La liquidez va de 1.05, 1.11 o 1.10, digo. La solvencia va de 0.62 a 0.74, valor de libros 22,7 dólares. La cotización es 167,9. Es decir, si se invertía en este trimestre, uno perdía prácticamente 7 dólares por acción que tenía. La capitalización es 1.750 billones, la ganancia por acción es 2.30 y el per promedio es bajo comparado con el promedio menos de 40. Es todo.